Hola, yo soy Dominique, bienvenido a su programa Juntos por la Salud. El día de hoy estaremos hablando de la salud del hombre y la detección integral del crecimiento prostático benigno. Para eso estoy con la especialista en el tema. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy la enfermera y canatóloga Ana Isabel Martín Villamil. Trabajo en la Secretaría de Salud y tengo a mi cargo el programa estatal de atención al envejecimiento. La primera pregunta que le tengo es, ¿a qué se refiere exactamente el título del programa? ¿Qué es la detección integral del crecimiento prostático benigno? Bien, el crecimiento prostático benigno es una de las enfermedades más importantes que se presentan en el hombre a partir de los 40 años. Estamos hablando de un problema de salud pública que representa un 35% de los problemas de salud en la población de los varones. Ok, esto es algo que culturalmente a lo mejor muchos hombres no saben o no se han informado. ¿Cuál sería el mensaje como para decirles, háganse un chequeo, a dónde pueden ir, en qué consiste todo esto? Bueno, ante todo es la importancia de la concientización y de la sensibilización en el hombre en cuanto a la problemática de salud que está presentando en ese momento, que es precisamente el crecimiento prostático. Sí, este padecimiento se puede presentar en todos los hombres, sobre todo cuando existe un alto factor de riesgo. Estamos hablando que puede ser la calidad de vida que lleva, uno de los más importantes es precisamente también lo que es la edad, el factor genético, sí, este y pues también otro otro factor muy importante es el en la raza negra, sí, que es donde regularmente se se presenta con mayor frecuencia. Está el también podemos hablar del tipo de alimentación, la calidad de vida que ellos tienen. Eso es lo que nos está representando un factor muy fuerte para la presencia de esta enfermedad. Claro, o sea, digo, todo se lleva de la mano entre buena alimentación, tener la rutina de salud, ¿qué exámenes se pueden hacer? ¿en qué consisten? Bien, son, la detección se realiza de manera integral. Estamos hablando de un cuestionario en el que, pues, bueno, son preguntas de qué se le hace al varón. O sea, ese es el primer paso. Exactamente, sí, le preguntas qué se le hacen en cuanto a, este, cómo, cuántas veces se levanta a orinar en la noche, si su chorro de orina es fuerte o no lo es, este, si después de haber tomado líquido, cuántas veces va a orinar, o sea, todo lo concerniente a lo que es el, el, la orina, ¿sí? Ok. La fuerza. El otro es el antígeno prostático. Estamos hablando de un piquetito que te realizan en el, en el dedo, pues, que con una gota de tu sangre, este, se hace esta, esta prueba, es una prueba rápida. Pero la prueba más importante es el tacto rectal. Son tres pasos que se llevan a cabo para poder detectar si hay algún problema de la próstata, si, si hay crecimiento prostático, que esto nos puede llevar, si, si hay alguna sospecha, este, lo que se hace es canalizarlo, canalizar al paciente a un segundo nivel, ya para que el médico pueda determinar si hay algún problema de, de neoplasia, estamos hablando de algún, de algún tumor. Así es. Ok. Quiero tocar un poquito más este tema porque siento que es como un golpe fuerte de información el hecho de que sometas a un hombre a un tacto rectal. Entonces, culturalmente, se ve extraño o suena extraño, pero es algo por salud. Entonces, ¿cómo podríamos animar a los hombres a que hagan este proceso, que es por su bien? Bueno, acabas de tocar un tema muy importante. Culturalmente, el hombre no, no se preocupa por su salud. Regularmente somos las esposas, las madres, las hijas, quienes, ahora sí que prácticamente tenemos que jalarlos para llevarlos a una atención médica. Si tú te vas a un área hospitalaria, te vas a dar cuenta que hay mayor, mayor número de mujeres que de hombres, porque no tienen la cultura de su salud. Sí, entonces, ¿qué es lo que procede? Pues, bueno, la sensibilización, la concientización. Claro. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Precisamente, es una de nuestras estrategias fuertes de poder concientizar al hombre de la importancia de hacerse esta detección integral. Efectivamente, es un tabú. Sí, claro. No fácilmente el hombre acepta hacer un, 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 este, hacerse un tacto rectal. Claro. No fácilmente. Pero, sí es importante mencionar que esto es lo que les puede salvar a ellos la vida. Esto, si nos ponemos, nos vamos a un ejemplo. En las mujeres, ¿cuántos años nos llevó concientizar a las mujeres para que se puedan hacer una detección de cáncer de mamá? ¿Cuántos años llevó para concientizar a las mujeres para hacerse un examen, una detección oportuna de cáncer cérvico-uterino? Bueno, precisamente es lo que está, lo que está pasando ahorita con la detección de, de, de algún problema prostático en el hombre. Sí, el hecho de hacer esta detección oportuna, sí, y hacerla como se debe de hacer, que es la detección integral, va a salvar muchísimas vidas. Sí, estamos trabajando a nivel nacional, a nivel federal, precisamente con, con todas estas estrategias para poder concientizar al hombre para que pueda hacerse esta detección integral. Claro, hacerle ver que es por salud, que esto va más allá del, ay, qué dirán o qué, cómo le voy a hacer, sino que es por salud, es para prevención, ser más conscientes de esto. Bueno, una vez que ya se realizan estos estudios y todo, si los estudios, pues, desafortunadamente salen mal o algo, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Tratamiento o...? Ok, este estudio, esta detección, se hace en primer nivel. Ok. O sea, en tu centro de salud, acudes y solicitas esta, esta prueba, ¿sí? Si se encuentra alguna sospecha de, de, pues, de algún problema en la próstata, lo que se hace es canalizarlo al segundo nivel. ¿De qué estamos hablando? Se le canaliza al hospital, ¿sí? O a su clínica particular a donde ellos deseen acudir, ¿sí? Se les canaliza para que ya puedan ser atendidos, monitoreados, ya pueda, se les pueda hacer una, una, este, valoración, tanto por su médico general y posteriormente si es necesario al urólogo, ¿sí? Sí, dependiendo de la problemática que se esté, que se esté encontrando. Ok. Pero ese es el, el siguiente paso en caso que se pueda, se, se, se encuentre alguna sospecha de algo. Ok, ya tenemos que, ¿cuáles son los exámenes que nos podemos hacer en donde, qué es lo que pasa si hay alguna sospecha? ¿Qué, de todo esto, qué es lo que estamos previniendo? Bien, estamos previniendo precisamente enfermedades de la próstata. Ok, ¿cómo, cuáles podrían ser? Eh, pues, alguna prostatitis, la prostatitis es algo, algún tipo de infección o inflamación precisamente de la próstata, ¿sí? Estamos hablando también de que se puede detectar algún problema de las vías urinarias. Claro. Sí, este, pero el, la, lo más importante es que haya una detección oportuna de cáncer de próstata. Claro, que es el tema más fuerte. Exactamente, estamos hablando que si, si es, eh, al hacer este estudio, no, no estamos diciendo, o sea, el estudio se llama crecimiento prostático benigno. Bueno, esto, eh, el, el hecho de decir, es un crecimiento prostático benigno, no estamos hablando de que la persona esté exenta de, de que tenga algún problema de salud. O sea, benigno es cierto en ese momento. Pero, pues, ya, si ya hay alguna sospecha, es importante canalizarlo a segundo nivel para que ya pueda hacer, eh, llevar la vigilancia por parte de su médico. Yo tengo una pregunta bien importante que tal vez evité o se me olvidó preguntarle. ¿Cuáles son los síntomas principales por lo cual si mi papá me cuenta como que, ay, fíjate que tengo algo, que yo diga, que sea un foco de atención para poder decirle que vaya a hacerse esos exámenes? Bien, eh, pues, entre los síntomas podemos encontrar, eh, ya te había mencionado, si no recuerdo anteriormente algo, pero es el, la, la fuerza del chorro de la orina, sí, este, la disminución también de, de la orina, la orina por las noches, sí, cuántas veces se, se levantan a, a, a orinar, este, eh, la sensación de no haber terminado también de, de orinar. Y, eh, una, uno de los síntomas, eh, también muy, muy importante que vale la pena mencionar es el dolor de huesos, que ya implica lo que es la cadera y los miembros inferiores, eh, los miembros inferiores. Ok. Estamos hablando de que ya hay cierta dificultad para, para poder caminar porque hay mucho dolor en los huesos, sobre todo cadera y piernas. Ahora, eh, cuando este cáncer, eh, perdón, este problema de hiperplasia prostática es detectado a tiempo, hay una alta, eh, hay un alto porcentaje de que pueda ser, eh, salvada la persona, ¿sí? Ok. Eh, pero cuando ya se detecta un cáncer de próstata en etapa tardía, ya no hay marcha atrás, ya son cuidados paliativos, ¿sí? Eh, por eso la importancia de invitar a todos los hombres a partir de los 40 años a realizarse la detección integral de hiperplasia prostática, eh, que nos puede llevar, pues, para, para poder detectar a tiempo algún tipo de, de cáncer, sobre todo el cáncer de próstata. Claro. Ahora sí que mamás, hermanas, hijas, todas las personas que están viendo esto, ayuden a concientizar más de este tema y si el hombre por cultura o, pues, porque se le dificulta más ir al médico, motivarlos a que hagan esto, este chequeo, ¿no? ¿No? Ayudarlos, digo, si les está llegando esta información a todos y mucha gente lo que lo está viendo, eh, poder ser portador de esto, de la información y ayudar a tu papá, a tu hermano, a todos, a que vayan a hacerse este chequeo. ¿Algo más que desagregar? Sí, eh, invitar a todos los hombres a partir de los 40 años para que acudan a su unidad de salud. Eh, no hay pretextos para no hacerse este estudio, ya que eh, afortunadamente tenemos eh, en nuestro estado hospital naval, hospital militar, IMSS, ISTE, secretaría de salud, sí, para que acudan y soliciten este, este estudio. La detección integral de hiperplasia prostática benigna. Ahora sí que ya tenemos toda la información, lugares, para que puedan, ya tienen todas las herramientas para que puedan hacerse este estudio. Eh, no olviden dejar sus comentarios aquí, seguirnos en nuestras redes sociales para que estén más al pendiente de todos los episodios de Juntos por la Salud, porque es información que queremos brindar a toda la gente para ayudarlos. ¿Cuál es el mes de la salud del hombre? Me gustaría también comentar. Ah, bueno, claro, dígalo. Sí, que en en durante el año manejamos dos meses eh, que están completamente enfocados en la salud del hombre, que es el mes de febrero y el mes de noviembre. Sí, a nivel nacional se llevan campañas de salud que se llaman precisamente así, campaña de salud de del hombre, en donde, pues bueno, no solamente se hace detección de 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 la hiperplasia prostática benigna, sino también se hace la detección de de diabetes, detección de obesidad, todas lo que son enfermedades crónico-degenerativas, y pues también incluimos detección de VIH, detección de sífilis, o sea, todas las enfermedades que que por consecuencia lógica y sobre todo con con los varones a partir de los cuarenta años se podrían presentar. Entonces, eh, durante estos dos meses, eh, llevamos una campaña muy fuerte en cuanto a la, a la sensibilización, a la concientización, y a la detección, eh, eh, de enfermedades, y pues nos enfocamos mucho a la detección oportuna del crecimiento prostático benigno. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, y darnos tu tiempo. Y muchísimas gracias a ustedes también por estar viendo otro episodio de Juntos por la Salud. Juntos por la Salud.